¡Hola, Bororo! ¡Ayú! ¡Estoy temblando mucho! ¡Hola, adelante! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¡No dejo de moquear! ¡Tú tienes fiebre! ¡Lo dices de verdad! ¡Espera, por favor! ¡Claro que sí! ¡Doctor Petty! ¡Tiene un paciente! ¿Hola? ¿Se puede? ¡Entra, por favor! Inhala, exhala ¡Y repítelo! ¡Abre la garganta! ¡Abre y di a! ¡Vaya qué mal! ¡Tienes una hinchazón! ¡Achú! ¿Qué más te duele? ¡Dime, por favor! ¡En mi cabeza! ¡Siento una pulsación! ¿Tú tienes gripa? ¿De verdad o no? ¡Con medicina estarás mejor! Una compresa de hielo bajará ¡Rápidamente! ¡La fiebre y el dolor! ¡Abre la boca! ¡Grande, por favor! ¡Va! ¡A descansar! ¡Y estarás mejor! ¿Cómo te sientes? ¡Ya mucho mejor! ¡Déjame verte! ¡La fiebre ya bajó! ¡No tengo mocos! ¡Y ya no tengo tos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora estás mejor! ¡Amigos! ¡Si se sienten enfermos! ¡Vengan directo al hospital! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós!